Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo con mi decluttering o limpieza de paletas de rostro de bajo coste, o sea, low cost. Revisando todo mi maquillaje, yo de vez en cuando suelo hacer una limpieza porque, bueno, hay productos que veo que no uso o productos que no me gustan o que no me vienen bien a mi tipo de bien, y lo que acabo es sacándolo de mi maquillaje para regalarse a la otra persona que seguramente le va a sacar mayor partido. Entonces yo tenía ahí las paletas y me he dado cuenta, sobre todo últimamente, cuando he sacado maquillaje para usarlo diario, maquillaje que tenía con el pan tocado que realmente uso porque me gusta, y me he dado cuenta que tenía paletas que hacía mucho tiempo que no usaba y me da pena que se estropearan. Entonces, nada, he decidido hacer un poco de limpieza y sacar esas paletas que no uso y regalárselas a otra persona de mi entorno que sé que la va a sacar mayor partido. Entonces, nada, simplemente yo con este vídeo no quiero hacer la ostentación de lo que tengo o dejo de tener, pero sé que a muchos de vosotros os gusta ver este tipo de vídeos porque a mí me encanta ver los vídeos de decluttering, no sé, me relajan un montón. Entonces, nada, espero que os guste el vídeo y nada, que os dejo con el decluttering de paletas. Bien, pues estas son mis paletas de maquillaje low cost, o más baratas que tengo, y vamos a hacer limpieza. La tengo en este cajón. La cajonera es creo que la típica Alex, que es donde tengo mi maquillaje. Y bueno, vamos a comenzar por el principio, por aquí. Esta es la de Comfort Zone, que ha sido una de las últimas que me he comprado, perdón por el reflejo, y esta se va a quedar conmigo porque sí, porque me la he comprado precisamente por eso, porque tenía ganas de tenerla de nuevo. Yo tuve la anterior, la antigua, y me deshice de ella porque, bueno, tenía otros colores parecidos, pero esta me gusta mucho, así que se va a quedar de más, es nueva. Por aquí aparece otra, que esta es de Maybelline y es la Lemonade Grace. Esta me la mandaron desde Paco Perfumería, fue una colaboración, y sinceramente no la estoy usando mucho, porque tengo otras paletas con tonos parecidos y me da pena, me da pena que se quede atrás. No es una paleta mala, aunque sí la veo cara, porque creo que cuesta unos 15 euros o algo así. No sé, pero bueno, se la daré a otras manos, que seguramente que la van a saber aprovechar mejor que yo. Tengo esta paleta de Sleek, que es la Garden of Eden, que es en tonos verdes, esta me la compré hace mucho, mucho tiempo, muchos años, y es la única que me queda de Sleek, me he ido deshaciendo de todas, porque tampoco tenía muchas, tenía dos o tres. Y bueno, me voy a deshacer de ellas porque tengo otras paletas con tonos verdes también de la misma gama de precio, bueno, más barata, que la uso más. Entonces, nada, me quedaré con la otra que ahora os la enseñaré. Y esta pues la regalaré. Luego tengo esta por aquí, que es la de MUA, la Andrés Michu, que es esta de aquí. La tengo hace muchísimos años, tuve un montón de paletas de MUA, me encantaban. Lo que pasa es que, claro, en las otras las he ido deshaciendo de ellas porque al tener precisamente tantos años, ya no tenían la calidad que tenían al principio. Yo las utilicé mucho, son con las primeras paletas de colores con las que yo pues empecé a maquillarme. Y yo me compré tres o cuatro, luego María me regaló otras cuantas más, porque ella ya no las usaba y las utilicé mucho. Luego también las acabé pasando a otras amigas y bueno. Y ahora solamente me queda esta y me voy a deshacer de ella porque ya no pigmenta igual, ¿vale? Ya esta paleta puede tener seis años fácilmente y no pigmenta igual. Entonces, pues nada, me deshago de ella. Aparece por aquí esta paleta de Revolution, de las Iconic creo que es, no, de las Relojes, o como se diga, es la Visionary. Y esta me la compré, si veis ahí el reflejo del aro de luz, esta me la compré unos días antes de que me regalara Luchy la de Anastasia, la de tonos morados. Y creo que la he usado dos veces, nada más. Está prácticamente nueva. Así que se la regalaré a alguien que la puede sacar mejor partido. Sí, aquí voy a hacer una limpia bastante, bastante grande. Luego tengo por aquí de la línea esta de Eye Hair Makeup. Esta es la Eye Hair Chocolate. Perdonad el reflejo del aro de luz, pero es que no sé qué hacer. Yo en esto soy muy nueva. Entonces no sé qué hacer. Esta tiene unos tonos bastante neutros. Esta dicen que es la clon de la Chocolate Bar de Too Faced. Y bueno, la verdad es que está genial. Me gusta mucho esta gama de paletas. Y por supuesto que me voy a quedar con ella. Otra de la misma gama es esta, la Mint Chocolate, creo que es. Es esta de aquí. Y si consigo abrirla... Nada más que tengo ya la manicura para arreglarla. Yo las tengo todas con los plásticos porque me gusta cuando os hago luz, pues deciros qué tonos son. Y como veis, es una paleta que tiene tonos verdes también y tonos rojizos. Está muy bien. Y a mí la verdad es que me gusta mucho esta paleta. Tiene amarillos, tiene... no sé, es bastante colorida. Y la he utilizado bastante. Y la sigo utilizando. Me gusta mucho y se queda. Por aquí tengo las tres paletas que tengo de W7. Y por supuesto que se van a quedar las tres porque las tres me gustan muchísimo. Tengo la de On The Rocks. Que es esta de aquí. Que también tiene tonos verdes, por eso decía lo de los verdes de antes. Y tonos dorados que están muy bien. Me gustan mucho. La verdad es que estas tres paletas las estoy dando mucho uso. Son de las paletas que tengo así, locos, que más uso. Luego la Roma, que esta ha sido la última en incorporarse a mi maquillaje. Que tiene estos tonos neutros preciosos. Y como veis también, la uso bastante. Esta quizás es la que menos he usado. No sé por qué, la verdad. El otro día hablaba de ella en Instagram. Y la verdad es que me duró el maquillaje todo el día. Y es la Delicius. Que esta tiene tonos rosados y rojizos. Como veis. Y las tres se quedan con mis. Que son mis últimas incorporaciones. Y por supuesto que se van a quedar. Todavía no he grabado luz con ellas. Esta sí la he usado ya. Y bueno. Y esta todavía no la he estrenado. No, no la he estrenado. Y quiero grabar con... Quiero hacer los vídeos con ellas. Con las dos. Sobre todo esta porque me la habéis pedido mucho. Sé que tengo que grabar un par de vídeos con ellas. Luego aparece esta de aquí. Que es la de Emily. Que me la compré junto con las otras tres. Os voy a dejar abajo el vídeo donde os las enseño. Y esta la verdad es que me ha decepcionado un poquito. Me ha decepcionado un poquito. Ya de esta tengo hecha reseña. No sé si la habré subido ya o no. Y bueno. Hay algunos tonos que no... Que patinan un poquillo. Eso sí. El iluminador me gusta mucho. Es muy sutil. Pero es muy bonito. Y de momento... De momento se va a quedar. La voy a dar otra oportunidad. Porque más que nada me la compré también para... Para tenerla para viaje o tal. Lo que pasa que... De momento se queda. Ya veremos a ver más adelante. Aparece por aquí esta paleta. Que es de Mercadona. Que es la... Mate y Nudes. Es esta de aquí. Esta me voy a deshacer de ella. Tengo muchísimas paletas con tonos así neutros. Y bueno. Está bien. No está mal la paleta. Pero ya os digo que tengo... Que tengo... Muchísimos tonos neutros. Y sobre todo en alta gama. Tengo un par de paletas enteras de... De neutros y mates. Y... La pasaré a otras manos. Que seguramente... Que van a saber aprovecharla mejor que yo. Aparece por aquí esta paleta de IMAGIC. La IMAGIC Professional Cosmetics. Es esta. Y es esta. De 16 tonos. Al cual más bonito. Son... Super pigmentados todos los tonos. Tanto los mates como los... Los simmers. Tienen una textura super cremosa. Lo que son las sombras con brillo. Por supuesto que se queda. Porque me encanta para hacer... Looks bastante coloridos. Pero actuales a la vez. Sobre todo así... Looks bastante tipo... Instagram. Que yo no me lo suelo hacer mucho para ir a trabajar. Pero para... Para grabaros. Si tengo algún evento. O alguna salida a cenar y tal. Que si me lo hago. Tengo estas dos paletas. De colores aquí. Grandes. Y de muchísimos tonos. Tengo esta. Esta es la paleta ahora mismo de las que tengo. La más antigua. Es la 88 colores. La original. De Costal Essence. Y... Tiene... Puede tener 10 años fácilmente. Esta paleta. Sí. 10 años. Sí. 10 o 11 años puede tener. Y está... Está poco usada. La verdad no está muy usada. Y esta la voy a... Se la daré también a alguien. Seguramente que alguna de mis sobrinas o... O alguna amiga la quiera. Esta fue también un regalo. Me da pena deshacerme de ella. Pero es que más pena me da que se quede en el cajón sin poderla usar. Y... Sí me voy a quedar con esta. Porque es más nueva. Y tiene menos años. Esta... Tiene menos de un año. Porque también tiene... Ese colorido que tenía la otra. La tiene esta. Entonces tiene de todos los colores. Amarillo, rojo, naranja. En tonos más neutros. Fríos, cálidos. Es que no cabe ni en la pantalla. Azules, verdes. De todos los colores. Y esta me la voy a quedar. Porque para algún look así... En tonos bastante coloridos. Está bastante bien. Y luego tengo aquí estas paletitas pequeñas. Tengo esta por aquí. De Kiko. Que la verdad es que no la uso mucho. Por no decir nada. La he utilizado bastante. Esta fue... Esta fue también... En donada. Esta me la mandó... Luchi del declatering suyo. Y la verdad es que la he utilizado. Pero llevo el tiempo sin usarla. Y me da pena que se estropee. Son sombras bastante... Bastante buenas. Tienen bastante calidad. Perdonad que no estoy haciendo ningún swatch. Pero es que... Si no... Se nos puede hacer este vídeo eterno. Y no lo pretendo. Y... Así que nada. La regalaré a alguien que la pueda aprovechar mejor que yo. Luego tengo estas dos paletitas de Bisú. Que estas las dos se van a quedar conmigo. Esta me la mandó una suscriptora. Marisa. Que te mando un mensaje enorme. Desde México. Y son dos paletas muy 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 usables. Esta de aquí... En tonos grises. Que no tengo ninguna paleta de tonos grises. Entonces... Cuando me quiero maquillar en gris. Siempre recurro a esta. Y esta otra... Me la suelo llevar también... De vez en cuando... Si salgo por ahí. O lo que sea. Un fin de semana. Está bastante bien. Porque tiene transición. Tiene un tono vainilla mate. Un tono para la almendra del ojo. Y para marcar un poco la oscuridad de la esquina exterior. Va bastante bien. Luego tengo esta. De Mercadona. Que era de una colección de verano. De hace ya tres años. O tres o cuatro años quizás. Y la verdad es que... No la uso. La usé un tiempo cuando la compré. Este verde agua es precioso. Es un verde agua verde menta. Como lo queráis llamar. Para la línea de agua inferior. Para línea de agua no. Para la línea inferior de pestañas. Queda espectacular. Con unos tonos marrones en el párpado superior. Pero tengo ya... Tengo otros tonos. Y ya no la voy a coger. Tienen muy buena calidad estas sombras. La verdad es que... Que pigmentan bastante bien. Igual que la... Una que sacó de la colección Sofía. Que era exactamente igual que esta. Pero cambiaba el verde menta por otro tono. Que no sé si era un negro o algo así muy oscuro. Y... Nada. También me... Me deshago de ella. Y la daré también a dos son. Luego tengo esta paleta de aquí. De Douglas. Es una mini paleta. Es de la edición de Navidad del año pasado. Esta me la regaló mi hermana Fati. Y tiene tonos muy básicos. Le pasa igual que a la de... A la que os he enseñado antes de Bisú. Solo que tiene... Dos sombras más. Y esta me la voy a quedar porque es muy compacta. Y alguna que otra vez me ha servido para llevarla en el bolso. Para algún que otro retoque. Así que nada. Esta me quedo con ella también. Estas son todas las paletas de las que me voy a deshacer. Obviamente. Las voy a... A regalar. Son todas estas. Esta de aquí del Mercadona. La de esta. Y la de 88 colores. Así que nada. Se van a otras manos que sepan darle bastante mejor uso. Porque yo al tener tanto maquillaje no lo uso. Y me da muchísima pena que se me... Bien, así han quedado las paletas después de colocarlas. Estas son todas las que me he quedado. Mis paletas de sombras locos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada más. Que nos vemos en el próximo. Adiós.